Fue la semana de San Lorenzo porque realmente ha pasado. No solo en la Copa Libertadores de América, sino también ahora en Copa Argentina con disparos desde punto penal y jugando en los 90 minutos mal. Sí, esta oportunidad fue frente a Chipoletti, que lo vencía 1 a 0. Con justicia, ¿eh? Un equipo que postergó el partido que lo quería jugar hace tiempo, el Patagónico, que sufrió, ¿eh? Y de esta manera empataba San Lorenzo tras el centro de Blandi. La definición exacta de Gonzalo Rodríguez. Después llegó el momento de la definición desde punto penal. Niro da Silva, quien había anotado, no estaba en la lista. Justamente el de Chipoletti. Marcaron Vilse y Valente para el equipo río negrino. Para San Lorenzo, Caruso. Gonzalo Rodríguez, Comagnoli y Ceruti. Este es el que vino de la Fiorentina. Rodríguez y justamente los que fallaron. Jara en primera oportunidad. El de Pipi y Romagnoli. Y por último, Valente. Después del de Pipi. Otra vez Nico Navarro, el héroe de la jornada. Llegaba la oportunidad. Para ganar el partido. Para pasar de fase en esta Copa Argentina. De allí, cuando había perdido Blandi la oportunidad. De las que no falló. Y de esta manera, fue el 4 a 2 que lo clasifica en la cancha de Lanús. Al equipo de la Ciudad de Buenos Aires.